Hay que preocuparse por nada más que estar tumbado. Este es mar abierto. ¿Por dónde no se ve en esta área? Porque normalmente no hay adhesivos aquí. Es pura arena. Es que si al tiburón tú lo molestas o entras en su hábitat... ¿Tienes problemas? Claro, porque si tienes un problema, la señal universal. Levanta la mano y con gusto vamos a dar indicaciones. ¿Y con respeto, hermano? Claro, claro. El 80% del turismo es norteamericano. ¿Cancún es uno de los destinos principales de vacaciones para Estados Unidos? Es el número uno, realmente, para Estados Unidos. Qué des... 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 I think I just upload twice to everything. Hang on. Hola, qué tal. ¿Cómo se conserva un poquito el espíritu caribeño? Ay, 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 ay. Enriquece esta tierra, pero a la vez la transformas. Obviamente es algo que hay que convivir, porque todos aquí vivimos en el turismo. Pero bueno, hay formas de hacerlo que no impacten tanto y que den un poquito un poquito de las cosas y no se les acabe. ¿Por qué no se les acabe? ¿Por qué no se les acabe? Exacto. Si no se les acabe. Probable, porque te cupen un ex-service. En Ritworn. lo que hacemos es otra cosa la vida y los niños creciendo, super sazones, vamos a entrar, 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 vamos a entrar. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!